¡Muy buenas a todos amigos de mi canal de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí un de más como siempre vuestro amigo Bradpito comentando Y bueno chicos, antes de nada, mucho apoyo a Robradinho Es la serie de las tres, porque actualmente me estoy centrando en tres series Mi coma Legend de Bradditch, modo carrera Girona y esta serie que yo pensaba que no me iba a gustar tanto Os lo digo claramente, yo pensaba, bueno, modo carrera jugador del FIFA, pues tampoco, joder, pues me estoy viciando ¿Qué queréis que os diga? Un buen like chicos al vídeo y a ver si podemos llegar a 5.000 mínimo Se puede llegar, se puede chicos, confío en vosotros, vale, vamos allá chicos Eh, quiero editar mi pro, le voy a poner este, arriba de punta, lados afeitados ¡Qué guapo este peinado chicos! Yo creo que los peinados del FIFA son mucho mejores que los del PES ¿Dónde va a parar? O sea, pues mira, esta barbilla pelusa, ¿no? ¿Qué os parece chicos? Venga sí, le voy a poner esta chicos, perfecto Elegir botas, vamos a cambiar en las botas, tenemos aquí botas muy muy chulas ¡Oh, qué buenas estas! Las Purspeed, Skystay, qué guapas, eh Aunque no se ven muy bien, pero, a ver si, le voy a poner estas, venga chicos Perfecto chicos, ya hemos editado al pro, a mi, en este caso a mi pro, Robradiño Y pues ahora tenemos que enfrentarnos al Tottenham en la final de la Supercopa Me gustaría en este caso quedarme porque el Manchester City la verdad es que sería una gran opción Pero solo llevo una temporada en el Valencia, la verdad es que me tengo que consagrar aún en el Valencia Yo creo en este proyecto, creo en el Valencia y creo que este equipo puede dar más Vamos al partido, la final de la Supercopa y ahí tenemos a Robradiño que ha cambiado un poco de aspecto Está ya en 82 de media, Robradiño Gaucho Viene de perder la final con Brasil, qué mal recuerdo de verdad No hemos empezado bien esta final chicos, ojo, ojo el Tottenham, cuidado Palador, Robradiño que quiere seguir mostrando su nivel en Valencia Ahí se va Robradiño, lo puede hacer, pase Robradiño, mírame, vamos La tocó, la tocó, la tocó, la tocó en defensa del Tottenham Atención, mira el disparo de Robradiño, me encanta ese peinado que le he puesto hacia arriba ahora Ahí está el Valencia Desde lejos, palo de Robradiño Palo de Robradiño, la tiro a Robradiño, el pase Robradiño Oh, intentaba Zaza Ahí la mueve otra vez, venga, bajad, qué bien Uh, casi tiran a Robradiño, atención los pasos Muy bien, ojo, esta puede ser Intentaba colocarla Ahí está Que para allá pase, Robradiño puede sentenciar ¿Qué? 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 Caca de la vaca? ¿Pero cómo falla eso, Robradiño? Hay que bajar, hay que bajar, por favor, 77 minutos, vamos a ver Wow, 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 wow Se va Robradiño por la banda, lo puede hacer Vamos a meter el centro A ver A ver Me la jugó Mentira No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, en serio Hemos perdido la final de la Supercopa, chicos Hemos perdido la final de la Supercopa A ver, aquí estoy Quiero ver Robradiño, dando asistencias, dando pases, ahí está Robradiño Otra vez Robradiño, ya está bien, joder Eh, me pase Otra vez el pase buenísimo de Robradiño Y otra vez Eh, no ha sido gol No ha sido gol, yo pensaba que había sido gol A ver, a ver, no ha sido gol Ah, no, se ha ido por fuera Aquí estoy, aquí estoy La pido, la pido, la pido, la pido, la pido Sí, me ha dado Y le pego Wow, vaya parada Uy, me he puesto en medio Me he puesto en medio, chicos He recuperado Wow Que jugada por la banda que he hecho Jejeje, Zaza Final de partido, chicos Hemos conseguido ganar Con una asistencia tremenda de Robradiño Vuelve a salirse Robradiño en un partido Ahí está, Zaza Vuelve la ilusión al Valencia Vale Este inicio de temporada no ha sido el que yo esperaba Sinceramente Pero, pero bueno La verdad es que la cosa con este partido ya empieza a mejorar El juego me ha gustado mucho de Valencia Me ha recordado la temporada pasada 8.9 para Robradiño 83 de media tiene ya, chicos, Robradiño Así que cuida esa precisión Algunos de tus pases han estado un poco descontrolados Vale, vale Ojo, chicos El grupo de la Copa de Europa El grupo que me ha tocado Atención Porque es curioso Porque el Manchester City Quería fichar a Robradiño Y es curioso que me haya tocado En la fase de grupos El Manchester City Ojo porque no tenemos un grupo fácil Está el Benfica Vale Otro equipo realmente complicado El equipo portugués Uno de los campeones de Portugal El PAOK También Va a ser complicadísimo Bueno, chicos Pues empieza la Copa Europa, eh Hemos viajado hasta Grecia Para disputar El primer partido de la fase de grupos Contra el PAOK Vale Muy importante Mira que campito Mira que campito Aquí vamos a disputar la Champions No sé si en la Champions League Se pueden jugar en campos de este tipo ¿Vale? Creo que te da O sea, la UEFA pone un requisito mínimo De capacidad En los estadios Para poder disputar Al Villarreal Hicieron poner gradas supletorias ¿Vale? Al campo del Villarreal El Madrigal ¿Vale? Pero este campo Este panel es de tercera O sea, lo digo así de claro Pero bueno Vamos a jugar el partido Primer partido, chicos Tenemos al Manchester City Y al Benfica Jugamos con el equipo Contra el equipo más flojo del grupo Por lo tanto Tenemos que ganar Estamos obligados Si después no queremos tener problemas Con el sitio O con el Benfica, chicos Oh, no tengo pase claro, eh Ahora sí Vengo ¿Vale? Uy, qué bien lo hace ahí, Robadeño Venga, vamos a buscar atrás Atrás No tengo prisa Tranquilo Muy bien Vale Otra vez Cuidado aquí Buen intento Buen intento de Robadeño, chicos Minuto 10 de partido Robadeño desde fuera Que tiene la primera Está debutando Robadeño En la Champions League, eh Ah Esta vez aquí ¿Vale? ¿Qué está ahí? Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Madre mía, qué buena, chicos Mira el pase Mira el pase Qué pase le he metido Vale, el pase ¿Qué dices, loco? Uf ¿Cómo he entrado? ¿Cómo he entrado con todo? ¡Madre mía! ¡Qué velocidad, Robadeño! ¡Bueno! Bueno, qué carrera, eh Qué carrera Me he marcado ahí Sigue intentándolo Aquí la tengo Aquí la pido Vale, genial Venga, me voy por aquí ¡Ojo! Me la juego, me la juego ¡Wow! Buen intento de nuevo Lo estoy intentando Desde fuera del área Otro disparo buenísimo De Robadeño Pero que se va un poquito Tengo que ajustar ahí Un poquillo la potencia, tío A ver Mira, se va, se va Uy, que bien se la he puesto Vale, vamos a ver el Valencia Que ahora parece que está generando Una buena ocasión ¡Ojo! Esa es mía, esa es mía Esa es mía La voy a recoger yo La recojo, le meto con todo Vamos a ver Ahí está Robadeño Aquí estoy, aquí estoy Vale Mira, mira, mira ¡Madre! Ahora, 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 ahora Sí, joder Me está cubriendo bastante bien Uy, que bien se la he puesto Pero, hombre ¡Ay! ¡Zaza, zaza! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Sí, el testátalo Un grupo realmente terrible Pero, oye Eso no nos va a quitar la ilusión Incluso nos motiva mucho más El poder superar al City El poder superar al Benfica En la fase de grupo, chicos A mí me motiva muchísimo más Vamos a ver Ahí está Robadeño de primera El Valencia que sigue mejorando A pasos gigantados Venga, a ver, otra vez Puede ser el gol Puede ser el gol Puede ser el gol El gol, el gol, el gol Por fin lo dijo Por lo tanto, ahí está Robadeño Se va saludando a la gente Mira, siete tiros, ¿eh? En este partido, siete tiros Y después de siete tiros Un gol Bueno, pues menos mal, ¿eh? Ahí está Robadeño Con su peinado Que me encanta O sea, 9.1 La verdad es que, mira Subo en visión ¿Qué ha dicho el Manchester? Este ha ganado el Manchester City Al Benfica Chicos, el City va a ser Yo creo un rival muy duro Y habrá que luchar con el Benfica Yo creo Porque el City va a quedar primero No me jodas O sea Hoy he aceptado una oferta Por ti procedente Fútbol Club Barcelona Tu representante ha negociado un salario De 180.000 euros semanales Me gustaría que te lo pensaras Y me confirmaras Si aceptas esta oferta O si deseas Rechazarla Y quedarte con nosotros En el Valencia Club de Fútbol No me lo puedo creer Vamos a ver oferta Esta es la oferta del Barça Chicos La Junta Directiva del Barça Estará encantada de tenerte en el club ¿El Barcelona me quiere contratar? ¿En serio? Es que no me lo creo Es que no Me creo que el Barça Me quiera contratar Tengo 82 de media Y el Barça Ya ha preguntado por Robradinho Con este primer partido de Champions Hemos ganado Vamos a mejorar a Robradinho Y nada Chicos Yo me despido ¿Vale? Un saludito a todos Un like al vídeo Muy importante Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos